Ahora miraré en la pantalla a ver Cómo figura un rayo en la pantalla A ver, si podré saber si se ve Razonablemente bien o no Ya no hay rayos Sí que hay Así que no había, ¿eh? ¡Mentiroso! Acabo de... En la cámara acaba de figurar uno ¿Pero qué cámara graba mejor? ¿Esta o esa? Como para sonido... Esta Como para imagen, esa La cosa está en que esa cámara Tiene un micrófono un poco más flojo Y un objetivo mejor Pero esta tiene una cámara Razonable Y un micrófono súper guay Por decirlo de una manera Un micrófono súper guay Por no excederlo Ni rayos ni nada, Pau Ha habido por ahí unos cuantos Pero se está yendo la tormenta Hacia la derecha ¿Hacia la derecha? Sí Entonces nos precipitaremos a por ella, ¿no? Que iremos hacia donde está la tormenta Mirad, ahí va la tormenta ¿Será para la tormenta? No, es broma Es broma ¿Esta tormenta es fuerte, por decirlo de una manera? No Grande Mira Para que veas el comentario que ha hecho ese hombre Para que sepas que aún están cayendo a rayos Eso no es nada comparado con lo que caerán en otros lugares, ¿no? Tú vete a otros lugares donde suelen haber tormentas más fuertes y verás ¿Cómo las tormentas que hay allí dejan en ridículo a este ejemplar? Pues yo he pillado unos cuantos, ¿eh? Si queréis hablar de conversaciones privadas, no lo hagáis felices Ah, bueno, vale En fin Podría que le saque el audio a este y le quite Le quito el audio Y le saco la imagen En fin Cuando nos acerquemos allí ya pillaremos algo más espectacular Hasta luego